Bien, es momento de platicar con el diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración de Procuración y Justicia del Congreso local. Hay muchos temas. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Buena tarde. Muy bien, mucho gusto de saludarte, Héctor, aquí y a todo tu auditorio. Manuel, gracias, diputado. Oiga, se ha vuelto complicado el poder sesionar ahora a distancia. ¿Cómo le están haciendo? Platíquenos un poco de esto. Bueno, pues fíjate que por un lado se logró que en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se sacara un acuerdo para tener ya reuniones virtuales y se está trabajando de manera muy intensa con los grupos parlamentarios para poder sacar una reforma a la ley orgánica y al reglamento que nos permita establecer las sesiones vía remota, que va a ser sin lugar a dudas un parteaguas muy importante en la historia legislativa de la ciudad y del país y que nos va a permitir activar al 100% el Congreso y que mediante todas estas nuevas tecnologías, pues estemos en posibilidad de estar legislando y estar sacando tanto la agenda cotidiana de la Ciudad de México como pues una serie de temas relevantes para la ciudad que puedan ayudar a enfrentar en mejores condiciones esta crisis sanitaria. También el estarse actualizado, pero oiga, sí sirve porque luego, bueno, usted sabe, ¿no? La tecnología a veces no es fiel, el internet falla y eso, y se vuelve muy complicado. De hecho, algunos decían que esto pues no es constitucional. Si es constitucional esto, o sea, ¿sí se puede hacer legislar a distancia? Sí, claro, mira, la Constitución no establece ninguna limitación para que tenga que ser todo de manera presencial. Por eso es que implica una modificación solamente a la ley orgánica y al reglamento del Congreso. La verdad es que se utilizan ya cotidianamente en el Congreso las nuevas tecnologías. Tan solo los diputados emitimos nuestra asistencia a través de nuestra huella digital en una tableta electrónica. De igual manera, nuestra votación se hace a partir de ese mecanismo. De tal suerte que, sin lugar a dudas, se garantiza, por un lado, la identidad de las y los diputados. Se garantiza también que se puedan dar el quórum necesario, el quórum suficiente, a partir de ingresar a una sesión remota. Se cumplen absolutamente todas las formalidades del procedimiento en materia de asistencia, en materia de quórum. También esto se complementa con la distribución vía electrónica de todos los documentos y todos los dictámenes. Estamos afinando precisamente los detalles para garantizar efectivamente que se esté haciendo con absoluta legalidad esta modificación, estos procedimientos, y que, al contrario, nos permitan eficientar el trabajo del Congreso. ¿Qué temas son los que se le van a dar prioridad y los que se les van a dar salida ahora en estos días en el Congreso o vía remota, diputado? Pues mira, tan solo en materia de justicia tenemos reformas a la ley orgánica de la Fiscalía, tenemos los procesos de revisión de tipos penales en materia anticorrupción, de delitos electorales, tenemos la aplicación de los juzgados de tutela, estamos trabajando de manera muy intensa en lo que corresponde a la reforma laboral en la Ciudad de México, la creación de tribunales laborales, pero al mismo tiempo hay una agenda muy importante en materia de planeación del desarrollo, en materia del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, hay una agenda muy importante todavía de atención a mujeres. Entonces, hay una agenda muy amplia, el Congreso ha sido designado como una actividad prioritaria, pero al mismo tiempo tenemos que cubrir las recomendaciones en materia de sanidad, se está estableciendo la autoridad en la materia, de tal manera que este mecanismo virtual nos va a permitir, sin lugar a dudas, avanzar en la agenda. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, esperemos que todo esto fluya, que de verdad la tecnología pueda ayudar a legislar a distancia, porque el poder legislativo es muy importante, sobre todo también en estos días. Gracias, diputado, y si lo permite, estaremos en contacto. Con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, diputado Eduardo Santillán.